Solamente en Jamaica. Tienes un bar en medio del río. Increíble. Gracias, Lala. ¡Adiós! El río blanco de Jamaica. ¡Allá vamos! Es mi primera vez haciendo tirolina. Mira qué bello el río. Aquí es donde vamos a hacer el rafting. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo aquí en Jamaica. Estamos al norte de este país en su región más turística, específicamente en ocho ríos. Y a este lugar vienen personas de todas partes del mundo y básicamente hay como tres tipos de turistas, diría yo. El que viene a hospedarse en resorts, el que viene en un crucero como los que ven justo detrás de mí y el que viene como yo, que se hospeda en un Airbnb o en un hotel o en algún apartamento que alquile. Quienes están en un resort generalmente no salen del resort porque son todo incluido. De hecho, toda la costa de Jamaica prácticamente está llena de resorts y son quienes, digamos, controlan las playas. Quienes vienen con un crucero o en un crucero son personas que llegan bastante apuradas y es bien curioso ver como aquí ocho ríos se mueve cuando hay cruceros y cuando no hay cruceros. Y quienes vienen como yo sí que tienen más tiempo, que están más relajados, pues disfrutan más de las vibras locales, hablas más con la gente local. Tienes como otro manejo del tiempo. Pero en los tres casos hay varias actividades que todo turista debe hacer si algún día está aquí en ocho ríos y eso es lo que te quiero compartir en este video. Vamos a irnos de paseo, no solamente para hacer rafting en uno de los ríos más famosos de Jamaica, sino que además hoy también vamos a lanzarnos por tirolina entre las montañas de Jamaica. Así que acompáñame en este nuevo video que estoy segura de que te va a gustar porque vas a estar muy aventurero y por supuesto caribeño. Son las nueve y cuarto, ya falta poquito para que nos busquen. Coordinamos todo esto con Chuka para que ellos vinieran a buscarnos a las nueve y veinte y eso es algo que me encanta. Que te buscan en el hotel o en el lugar donde te estés hospedando aquí en Ocho Ríos. Ya estamos listos, mira, tenemos brazalete, ya nos tomamos nuestra respectiva foto con la mariposita. Por aquí está la oficina principal, mira qué bonita. Y al lado tienen un pequeño cine donde te proyectan un mini documental sobre la isla, sobre Jamaica y sobre también dos los tours que tiene Chuka. Porque no solamente tienen este que vamos a hacer hoy que es Zip Lane and Tubing, pero tienen muchos otros y también esta tiendita de souvenirs. Y por supuesto, antes de salir, aquí hay baño por si quieres ir. Veinte minutos después de un lindo recorrido por las montañas de Jamaica, llegamos aquí, mira, Chuka White River Valley, por supuesto, en Jamaica. Desde aquí es donde vamos a hacer la tirolina y también el tubing. Estoy súper emocionada, este es un lugar muy bonito y se ve que también hay otras personas aquí. Vamos a comenzar con el rafting, entonces voy a dejar mis cositas en uno de los vloggers que puedes alquilar por $10 dólares. Ok, estoy casi lista. Chaleco, salve a vivas y solo falta... Ay Dios, todos los días ha hecho sol, pero hoy amaneció nublado y yo que soy súper friolenta, ando así con frío. Imagínate ahorita cuando entremos al agua de ese río que debe estar helada porque esto viene de las montañas. Mira el ambiente de aquí, de este lugar, totalmente abarrotado de turistas, pero lo tienen súper bien cuidado. Me encantan las casitas y por supuesto hay tienda para que compres lo que necesites si es que algo necesitas. Bueno, ya estamos listos. Solamente esperando por el guía. ¿Tienes miedo? Del frío del agua, sí. Del frío. Yo también. Yo creo que se va a sentir así, mira. No, 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 Chris. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo bien? ¿Tienes que se sienta? Sí. Subimos un poco más por la montaña y llegamos al punto desde donde vamos a comenzar. Allá se va nuestro transporte. Chao, chao. Mira qué bello el río. Aquí es donde vamos a hacer el rafting. Y mira el puente. Este se llama Puente Español. Voy a donde el grupo. Para comenzar esta aventura con Chuka Adventures en Jamaica. Estoy feliz de hacer este rafting. Ok, hace mucha brisa. Espero que esa brisa nos dé colita por este río. No, ya. Esto debe estar como a diez. Qué exagerado. Chapuzón. Agua fría. Ok, nuestro guía ya nos dio las instrucciones y dijo que vamos a pasar rápidos. Sí sobrevivimos a los rápidos yendo al Salto Ángel. Claro que sobrevivimos los de este río. ¿Qué es el nombre de este río? Este río es el río blanco de Jamaica. Allá vamos. Y no se van a creer esto. Hay un bar en medio del río. O sea, mira la río ya. Aquí se va. ¿Quién? Otro grupo con el que no. Remember guys, your bar trainer name is Lala. Lala, I'm here. Waiting for the... What is that? That's for you. Yeah. The American room? That's the tour. Ok, I'm sorry. Thank you, thank you. Yeah, I'm on. You guys are here. Ok. Oh. Keep the cups up to the rapid. If you see the guys, ask for the views. Solamente en Jamaica. Tienes un bar en medio del río. Y hasta un pirulay. Esta es una aventura increíble. Thank you, Lala. You're welcome. Cheers. Salud para ustedes, chicos. Gracias por estar aquí conmigo en el canal. Díganme si harían esto. Aventura de rafting en un río. Ay, por ahí veo que viene un rápido. Adiós. Estamos en la fila para pasar otro rápido. Mira qué cool el sistema. Te agarras de aquí para esperar que vaya uno por uno y cada quien disfrute su momento. Aquí en mi canal de YouTube también tienen un video de rafting en Varinas, en Venezuela. Que tenemos también ríos muy buenos para hacer rafting allá. Está bastante heavy. Si lo quieren ver, bueno, se los dejo por aquí en tarjetita en este video. Y vamos a esperar mi turno para pasar por allá. Ya terminamos el paseo con los salvavíos por el río. Esto duró poco más de una hora, como una hora y veinte. Y la verdad es bien relajante. O sea, hay pedazos aquí en los que vas chilling, viendo los bambúes, escuchando los pajaritos. Pero ahora viene la parte para mí más divertida. La tirolina. Dime en los comentarios cuántos días te gustaría hacer más. Subi o la tirolina. A mí definitivamente la tirolina. Por lo que la dejé para el final. Por supuesto que para la tirolina, mira, me cambié. Por supuesto, piernúquiz al aire porque tenemos que aprovechar. Y ya estamos listas. ¿Susas shoes worth a lot of money? No, I'm not showing the shoe. No, 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 she just said that she changed after the river. Oh, okay, okay, okay. Some hand sanitizer. Okay, some, let me see. You won't be able to take this. You're going to drop that. It's a hand treat for. So if you have any other conexión that we can attach it to you, then of course you can take it. But like this, no. So if you have a strap or the one that goes around the head, something to secure it, then we can take it. Like this, no. Okay, it's fine. Okay, let's go to the tirolina, but we're not going to be able to record anything because one of the guides, Janet, said that we have to go hand-free. And, well, I didn't know it. It's my first time doing tirolina. So, have that in mind. Okay. Hold tight. It's about to hold my leg the whole time. Okay. One, two, eight, two, one. Listo la tirolina, wow, estuvo increíble, fueron cuatro tramos Me da un poquito de miedo el tema de frenar de manera manual Pero todas las tirolinas tuvieron freno automático Y también da un poquito de miedo porque agarras así una velocidad súper rápida Y dices, ay, de verdad va a frenar, pero así Todo funciona perfecto y también está súper lindo pasar por en medio de la selva Y por arriba del río donde habíamos hecho el rafting más temprano Así que estoy súper feliz de haber hecho esto Pero todavía nos falta ver más de ocho ríos Después de este recorrido que hicimos con el tour de Chuca Fui a la casa a bañarme, a cambiarme Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Hay suficiente tiempo para ir al Pozo Azul Pero definitivamente no ¿Sabes por qué? Porque está lloviendo, mira esto O sea, no ha parado de llover desde hace rato Entonces dije, mejor me lo tomo relajada No voy a ir a ver el Blue Hole ni las cascadas Pero ustedes pueden hacerlo, por supuesto, con Chuca Tours Es más, pídanle que los lleven a los cuatro lugares el mismo día Por ejemplo, el tubing, el seat line, el Blue Hole y las cascadas Y eso es todo lo que vas a ver de aquí de ocho ríos O al menos lo más importante que tienes por ver Si lo quieres hacer por tu cuenta Las entradas cuestan aproximadamente 25 dólares Un taxi desde la marina hasta allá arriba Te puede costar desde 25 hasta 50 dólares O sea, dependiendo del taxista Entonces, ten eso también presente Y ya sabes que la entrada a la playa De aquí de ocho ríos Cuesta 3 dólares por persona 5 dólares cada silla 10 dólares el toldo Yo nunca pagué porque estaba incluido con mi Airbnb La entrada a la playa Muchísimas gracias por haber visto este video Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita Dime si harías la tirolina para mí Ya sabes que fue la primera vez Y por supuesto, nos vemos en un próximo video Desde aquí, desde Jamaica Muchísimas gracias por estar suscrito al canal Si no estás suscrito, pues suscríbete ya Y me despido con un besito Nos vemos pronto Chao